Pues la neta, si estaba bueno ese pinche pez con paprika, ajo y mantequilla. Estaba muy bueno. Y jugo de limón. Limón eureka. Pues es limón real pues, para los mamadores eureka. Pero es limón real. Simón, que por cierto sabe bien bueno, con pura sal, wey. El limón amarillo, wey, que te mamadas. Te mamadas. El jägger con pomelo, wey, también está bien bueno. Pomelo. Maestra pomelo, wey. Es un taronja, wey. Simón sí, ya sé, wey. Yo también soy mamador, dile. Soy mamador. Soy mamador, pero casi no lo presumo. No, wey. El jägger con... Has fallado como mamador, amigo. Hey, de hecho. No soy mamador, sí, no lo presumo. Tienes razón. El jägger con tequila, wey. Hijo de su puta madre, wey. Pero el jägger meister es el jägger meister con tequila, wey. Vete a la mierda, wey, que es lo que estás, wey. Está bien bueno, wey. Bien bueno está, wey. Bien bueno está, wey. Voy a pistear. No, no he tomado ya. Sería mi séptima semana sin alcohol. Viene dos vatos. Viene un squad y un squad de equipo. Tres, 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 tres. Eh, me voy a abrir de aquí porque viene por acá, wey. Eh, no va a pelear. O sea... No, solo. Solo no. Sammy traes uno, Sammy traes uno. Sammy traes uno, wey. Arriba. Se cae arriba de mi, wey. Pinche hijo culero no me dio armas, wey. Dago el pinche hip... A Vector. El hocico. Mírenme dos cuarenta y nueve. Lo bajé. Ya, déjalo. Lutea, lutea, lutea. No, le está tirando el gel, wey. Valeo, verga ya. Lo dejé vivo, pero no hay nadie con él. No hay nadie con él. Sí, no voy a llegar al... No voy a llegar al... No te muevas, no te muevas, gel. No. Ay, pinche gel, wey. Sí, te mueves, te desangran más rápido, wey. Es nueva esa. Ahí están, ya cayeron. Se caeron todos, eh. Todos. Pinche gel, wey. Se la aventó nuevamente. Todo el squad. No le dio patch note? Sí. Y se movió hasta desangrarse. Sí, se desangró. No le dio patch note. Ven a la verga, que sí sirve. Cuesta la vida. Siempre les digo, wey, que sí sirve, pero... Caja. Me encanta valer verga, pues. Me encanta jugar en mí también. Ah, sí. ¿Qué hay aquí? SKS. La SKS que suena como Catre ahora, no, eh. No suena como Nalgadas, wey. Es Catre. No más. Todo suena como Nalgadas. Ah, en el Call of Duty, no, wey. De ahí fue donde salió la mamaja. No, que no era Battlefield. Sí, sí, era Nalgadas, Nalgadas de Sandin, en Battlefield, wey. Ah, era Nalgadas de Sandin, sí, wey. Pero es que en el Call of Duty, también como jugamos, que jugaba el Norman en el Modern Warfare, pues. Soy yo. Ah. Soy yo. Eh, nunca jalaron los emojis. En una plaza, wey. Nunca jalaron los emojis en esa moto, no, wey. No, wey, sí. Siempre esperé esa madre, wey. Así estaban, pues, pero nunca jalaron, tío. O sea, nunca lo... Se punchó a la ver en la lava. Nunca vi que funcionar. Ah, se puncha a la lava, wey. Eso es nuevo, wey. Eso es nuevo, wey. Eso es nuevo porque yo he cruzado en la lava y no hay pedo, pues. Yo también creería que no entero, pero se punchó el Sammy. Estaba viendo cajitas mágicas. Cajitas. No, ok. Como hay un chingo, el .45 me han dando lija. Una mochila, yo. Aquí donde andaba, ahorita, wey, hay .40, digo, hay mochila, wey. Como menos se ven en nivel 2. No he visto el stream de Hollywood Bob, el vato que está jugando con... Juega con Bueno Juega con varios Aventa pollitos con Con el revólver Y los panzer wey Los echan las La La maleta esa wey Lleva tres panzer y uno en la mano Le va campeando con el Con el revólver Y con los panzers En el lomo Lo banearon el otro día ¿Por qué será? Por ardida la raza O sea no son pollitos de De hack No son de hack y ni de muchas muertes Para lo mucho hace cuatro o cinco muertes del vato Muertes clave dirían malos Muertes clave No es un juego de asesinato O es un juego de esconderse Es un juego de soul Es un juego de supervivencia 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 ¿No sacaste esas enseñanzas? Lo dijo el malios wey El malios dice wey Ahí dice Es tan surreal que ni te creí mamón No sea simple wey Neta wey Vete a la verga wey Si lo dice bien convencido este vato wey No pues está bien Aquí hay un chaleco 13 si alguien quiere Ando bien Hay unas cajitas aquí al lado de la lava ¿Qué pedo? ¿Por qué pasa eso? Cajitas azules No hay unos azules Ah ya aparecen amigo Salen ahí Órale Ahí viene la zona Aquí trae una moto wey Son de ítems Este Legendarios Mon Mediquito Talagra Tu legendario Mis huevos Uy que legendario Las que brillan Las que tienen Talagra Estoy bien convencido Hell wey Si si Pero si le creí wey Le creo wey Pero ese pinche Anthony Se tiró del carro Que ya ves wey Que le creyó a la verga Pero ese fui yo que no No sé No me acuerdo Luego quien fue Rampea wey Si vas a pasar por el lado Rampea una piera Una mamá así wey Ahí tiro arriba ya Que gusto Fuerza también de raza Si mon Donde va el careco Si wey Están arriba wey Ahí en amarillo Arribita Uy Se chingo pero no se poncho wey A ver si está bien lejos wey A ver si está bien lejos wey Ihhh No era uno wey son tres wey Valeo verga Amigo No no hay pedo No hay pedo Aquí no me van wey Le pegué al vato Aquí está abajo un 2.40 Ya wey El pego es que llegue yo wey Si si llegue wey Si si llegue wey Que era el vato que no me van a levantar yo creo No hay pedo No hay pedo No es que estoy lleno Se le va a hablar Ahi Si mon Pero ahí tiré la moto también Ahí lo vi Están tirando alguien bien lejos wey Si mon ¿Dónde te dió? ¿Dónde están? Ahí están Ahí están A ver si mi Si mon Ah si mon Preguntado, no mames. Te he tirado por mamón, wey. Fue el que me derribó, sí, wey. Que se arrepienta la bestia. Que se arrepienta la bestia. Hay un vato ahí, wey. La tuveza viene, eh. La tuveza viene, Careco. Allá va, mira. Enfrente, enfrente de mí, dos diez. Y más adelante hay otro en la ruina. Más adelante. Ahí en las ruinas hay dos, wey. Aquí está cazando el vato, wey. Ahí lo tumbé. Buena bola, güey. Ese es el que vi yo, güey. De los arbustos a la bestia. Te hago el paro, güey. Déjalo, vamos a avanzar, güey. Que lo vengan a levantar y que se muera ahí, güey. Tenemos que avanzar, güey. Por la izquierda hay que avanzar, güey. Qué robo, ¿no? A la verga, esto tiene con Panzer, güey. Esta es la verga, güey. Yo le tire con una granada, güey. Mira. Qué cagazón. Sí, güey. Me ha contado la muerte. Así que si me muevo el equipo, fueron por él, yo creo, güey. Levantarlo, güey. No, se murió, güey. No, marcó la muerte, güey. Es que lo derribó otro vato, güey. Marcó la muerte a ti, güey. No, güey. Si yo lo tumbé, güey. Ah. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, güey. Yo estaba hablando de un vato atrás, güey. Ah. Ah, no, no, no. No, 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 no. 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 Por eso, pues. Al vato que derribaste antes de la resistencia, Carlos. Por eso, pues. Por eso, pues. Para el vato que bajaste. O sea, te le cambian nomás, güey. Sí. O sea, si tú le dijiste al que derribé, él te decía, no, al que bajaron. Jajaja. 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 No juega bien wey, no juega tan mal wey, no más que su lírica se bloquea me mo, su lírica está culera nomás Su lírica es lo único que sigue jodido pero de ahí fuera todo bien Y que no ubica a donde le tiran No, no, jamás Le traen a los pinches El negro se quedó en ataúl mamón Si wey, trae luteando el pack que cayó wey Pinche luteador Viene gente wey, 3-10, 3-10, 3-10 Ah, está curada la mochilita esa wey Trae esa mochila, trae el nivel uno, trae el quinto culo, el Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Y viene wey, creo que ya me vi el uno wey Ya me vi el uno wey Ando batallando Que su madre wey All, all, all Ok, si apunta bien el vato pero no sabía que estaba ahí Ya lo bajé, ya lo bajé Hay otro a la izquierda A más a 3 está el otro, por eso te bajaron chinga wey Ese era el que estaba tirado no, Kareko? El Samia tumbó Su compa está más arriba, son 3 wey Son 3 wey, su otro compa está más arriba Ahí está, mira, si, ahí wey Aquí hay otro en verde wey A la Wey No, no, no marca nada wey A la mierda Otra vez wey Lo voy a marcar, lo voy a guardar esta madre wey Baje a 2 wey El Kareko le dio como unos 7 certeros wey Tu murió agua Y arriba, a la izquierda Careko, a la izquierda Sí, man ¿Ya los viste? No A la izquierda, en el siguiente cerro Ahí están tirados de panza wey En la siguiente punta del cerro que tienes ahí ¿Esa? No wey, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha Allá? Un poquito más a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Ahí Ahí, por esa zona Por esa zona, en la otra punta Sammy, que está arriba del cerro y por donde vas, eh Sí, sí, si lo ves Te digo, en frente del Sammy están wey Ah, tu la derecha Si lo ves, tírale wey Sí, man A la derecha del Sammy wey No los veo ya wey Eran, eran dos wey Sí, se regresaron wey, allá van Aquí se murió uno wey Creo que fue el que espantó el Kareko wey Pero allá están wey, van para 280 Dos cincuenta Dos cincuenta Van para allá Van más para arriba Ah, qué pendejo Ahí está, me marcó la otra muerte wey Baje a los dos wey Lo que te iba a decir, según yo habías más tumbado dos ahí wey Yo pensé que había bajado el mismo que había derribado Pensé que lo habían levantado y luego lo... Lo había chingado ya Sí, dijiste que eran tres, que eran tres pillones, los vi, yo vi dos wey Yo habías tumbado dos Allá más arriba va el otro wey Son dos wey, eran cuatro Según el gel Vio uno más wey, yo no vi al otro Dos wey, eran dos los que yo vi wey Pero sí, pero yo sí vi ahorita ya que están Están en la pura orilla Están en la pura orilla Ahí están wey, esos son los que yo decía Tú eres chanero, arriba Ya los vi, sí, ya los vi wey ¿Dónde me metió? No los veo wey Se lo voy a robar a... Ahí lo vi Se lo voy a robar a alguien más wey Se murió Ahí están todos los tiros arriba wey Ahí los mataron, están tirados de ahí los chingó wey No wey, está vivo, está vivo Sí, hay uno más cruz Simón, acá está el hummus cruz Llegan acá, aquí estoy en la zona eh Terreno elevado Simón No, voy a robar balas wey, porque me las acabé a la c*** Por esta zona vienen wey No me gusta usar el SKS, pero ni p*** Pero igual ya con el control este que tengo La mini, la mini hace mucho no la uso wey, no le calculo la velocidad de la bala wey Va bajando por la derecha wey No, el rico, el mamón es el que... Ah, viene por la derecha, viene a la casa No, hay algo, hay algo, hay algo, hay algo ¿Dónde? Marcalo 50, amarillo wey Está tirando más hummus, mira En la piedra que está ahí atrás wey El que tiró hummus va más adelante, ahí va El de blanco, el de blanco, el de blanco Por aquí van, por aquí van, azul van Sí Le di ni uno wey A la vez que acá atrás tienes que tirar wey Es que con esta arma así es wey Están los dos ahí atrás wey Sí, me metieron de otro lado wey No quiero ver nada el vato, aquí está la roca esta wey Lo está levantando su compa Estos son desesperados wey, están fuera de la zona wey Espallaron todas wey Ahí está, ahí los tiraron Ahí va uno Vete a la zona, vete a la zona wey Uh, tírale, tírale Vámonos a la zona, 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 zona Estamos ya en la zona Nero, aquí está En corto wey Perdón Está en corto la zona de dentro Lo estaba cazando que se diera coer El careco todo cagado, señor Ni luteo, a la ver el careco no me si se cago Sí Ya quedan siete wey Aquí hay gente, aquí hay gente aquí en calor, aquí en corto, mira ¿Dónde? En verde, 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 verde Aquí va bajando su mano a la derecha, azul Tenemos que movernos eh Veinte segundos Ahí viene Vamos, 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 vamos Güey, no me marco wey ¿Dónde está? Aquí está abajo, aquí está abajo Está mermado eh, está mermado Vamos, hoy wey Bueno, hola, ahí cayó ese era Hay otro más eh, debe haber otro más Trishanero, campealo, lo van a levantar Ahora sí viene la pinche zona la que vea Y a la verga Aquí está el vato atrás wey Aquí está abajo wey Aquí está abajo, aquí está enfrente Ya me voy a curar, me voy a curar Los hijos son, wey Aló Aló Es otro squad ese wey Chingada madre, sí wey ¿Dónde está la zona? Él sí me marcó mamón, el vato ese wey Me morí yo wey Todos Le contamos las tres muertes a ese vato mamón Sí wey Tu puta wey Casi lo chingado te llega a la zona Quedan dos Caja, ese era el pollo wey Mira el pinche paquetazo, estaba ahí adelante wey Del helicóptero wey Pero ya está luteado wey Pues sí este vato, me imagino wey Ah, el drone El drone, el drone, el drone A la izquierda Ahí está el lute, esos no van juntos A la izquierda A atrás